es una placa es una placa educativa que tiene muchos sensores de entradas y salidas y que es de la bbc si la vemos por la parte trasera podemos ver toda la cantidad de sensores que dispone entre ellos vamos a destacar lo primero tres conexiones bueno vamos a llamarlo dos conexiones externas y un botón de reset esta es la conexión de la batería esta es la conexión del cable usb para conectarse al ordenador y ambos dos les también les van a dar alimentación como para que funcione el proceso el programa que tenga interno vale vemos que la vemos veremos y vimos que la programación se hace con make code entonces con este programa a partir de bloques puedes programarle que los sensores hagan unas cuestiones u otras pero para ello vamos a explicar los sensores que es a lo que estamos si seguimos en la parte trasera tenemos aquí vamos a verlo un poco al trasluz veis aquí este este zig zag que hace vale esta especie de escalones es la antena puesto que se comunica por radio con otras micro bits si seguimos tenemos aquí el procesador este es el microprocesador que además según la temperatura que tiene el microprocesador sirve como de termómetro tiene un sensor de temperatura pero es interpolado con la con la temperatura que tiene aquí vale si seguimos un poco más abajo en esta parte posterior este esta es la brújula vale detecta norte sur y es una brújula electrónica y un poquito más abajo tenemos este que es el acelerómetro vale el acelerómetro en principio detecta si la placa recibe un golpe si es agitada y además detecta distintos niveles de impacto pueden ser 2g 3g 4g y vamos a decir impactos bastante bastante elevados para el precio que tiene esta placa además en esta parte inferior tenemos todos estos pines vale tenemos unos pines grandes que están numerados y luego todos estos pines internos que también nos sirven como conexión vale con lo cual en esta parte posterior la tenemos más o menos explicada si le damos la vuelta a la parte frontal vale aquí vemos los pines numerados quiero decir tengo pino 1 pin 2 un pin de alimentación de 3 voltios vamos a decir como como constante como que sirve como función de pila y una tierra un ground vale cualquiera del 0 1 2 o cualquiera de estos pines internos puede ser entrada o salida dependiendo un poco de los conectores que conecte vale pueden ser botones pulsadores o pueden ser actuadores de potencia pero siempre estamos hablando de potencias muy pequeñas vale estamos hablando que un motor de corriente continua no es capaz de moverlo quizás con los 3 voltios puedas mover motores de muy poca potencia pero siempre actuadores muy pequeños muy pequeños vale aparte de eso tenemos dos botones vale tenemos el botón a y tenemos el botón b vale y el botón vamos a decir un tercer botón que sería la pulsación de a y b a la vez vale cuando se pulsan a a y b a la vez pues tendríamos un tercer un tercer botón vale además de lo comentado tenemos un panel frontal que tiene 25 leds 5 por 5 vale entonces esos esos leds me sirven de doble función lo primero son salida puedo escribir texto puede escribir letras puedo hacer juegos con este pequeño display de 5 por 5 si viésemos podríamos pensar una pantalla de 5 píxeles por 5 y además sirve como fotodiodo que reciben que sabe la cantidad de luz que tiene y nos vale como para hacer interruptores entonces bueno pues ya vemos que tanto con los botones como con los dos botones con los sensores que reciben todas las entradas y salidas que le pueda conectar aquí abajo y así mismo acelerómetro brújula y sensor de temperatura que comentábamos dentro del microprocesador pues bueno tenemos tenemos una gran cantidad de sensores para entradas y salidas y un dispositivo bastante económico que nos sirve como para hacer programaciones sencillas veremos que luego con la con el programa de make code donde programaremos por bloques y así mismo se puede programar con scratch con scratch 3 con la versión vale se puede programar y sacarle mucho rendimiento a esta pequeña placa económica como es de los botones a esta pequeña placa